Una pregunta, ¿cuánto tuviste por este vehículo? Bueno, ¿qué te digo? Ahí te la puse difícil. No, no me la pusiste difícil. No, porque hay que ser cuando yo la negocié. Cuando yo la negocié. Ok. Me salió en 32 mil. ¿Hay 32 mil dólares por esta? En 32 mil dólares. Hay unos cuartos. Ya, andé, y vela. Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Párate, párate! ¡No, no, no, señores! ¡Ya, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, señores! ¡Señores! Teníamos tiempo que no sorprendíamos. Se van a sorprender. Agarré a Mauri, el de Cámara Fai. El que trabajaba en te tan faturando, a Mauri, el que le dieron el flecón aquella vez en telemicro. ¡No me refugio! ¡Pero no me refugio, papá! 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 vamos a hablar con a maury vamos a hablar con a maury ahí me estaban comentando los tipos de broma la chelcha yo te voy a hacer una pregunta de ahora la hora del final pero tú me tiraste a mí por teléfono a maury te voy a agarrar y así mismo te agarré dentro del canal de félix peña hermano el perseguidor así mismo no por eso porque tú me tiraste a maury y nosotros vamos a desmentir la gente a la gente que está hablando mucha vaina que diga que tú eres pobre que un motor aquí vamos a hablar es cierto señores no no señores yo escuché bien mira lo que me dijeron a mí no que él está de cacarado que es lo que está picando con capricornio una vainita que hace y la bromita que él tengo ya pero ahora me he enterado por vía de que no voy a mencionar de que el hombre está parado que el hombre tiene más de tres vehículos que tiene un motor que le gusta el motor que porque no vemos todo a mí me gusta la motora tengo tres motores a tres a mí me encantan los motores sólo vehículo tú pero eso yo pero eso a mí no me gusta nada en esa palacia ahora las redes sociales ahora mismo están pagando bien o sea los youtubers la vaina eso está pagando bien sí pero yo no ando en esa palacia como andan las mayoría estos artistas ahora ustedes saben la mayoría andan en palacia que yo tengo yo no ando en esa banda el que me conoce a mí no no sabe que yo mira incluso mirando está con la cuantilla puesta espérate mirando el motor que aguanta yo me lo puse yo me lo puse no porque iba por una compraventa sino que se lo iba a mostrar un pano no puedo no puedo seguir yo esa cadena es oro pero tú sabes no hay compraventa acerca que yo no quiero agarrar oye el que sabe del reloj no no yo te voy a preguntar que si tú sabes lo que es ustedes saben lo que son señores miren original miren 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 ustedes no saben realmente yo yo conmigo no quiero agarrar ese reloj señores estamos hablando no yo sé yo sé de acá mira 14 kilates no 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 eso señores eso 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 de la rola no no las roles tira eso billito así la rola tiene sobre esto así que lo tira de hacer el reloj que el reloj hablame hablame la verdad cuáles son los vehículos que tú tienes tuyo tuyo no el que me conoce a mí me gustan de mi motores el que sabe a mí tú el que me conoce sabe de hecho que yo tuve hasta un accidente en una motora y yo esa motora la tengo todavía es vendiendo diente de vista por eso pero saben que yo soy apasionado a las motos de hecho ando en una moto mirando en una moto mirando en ese mío y tú me tiraste como fue que yo soy un verdugo yo te persigo yo ando en esa moto que la gente es uno de los míos pero yo tengo pero que por eso que están hablando que está diciendo que es un actor famoso que la mejor la broma pero anda en un motor y a veces está cogiendo concho que a veces en el metro eso es lo que dice se supone que yo ando en esa palacia a mí me gustan de mi motores porque a cada quien ande en lo que le guste en lo que es un maldita que tú tienes mucho tiempo trabajando el arte de tan faturando desde niño pero como diacho tú hiciste tanto cuarto no porque yo estoy seco en la televisión yo vengo del programa de sábado chiquito y yo lo que sé que también lo con la gente tú sabes que tú puedes ser creador de contenido por la otra opción tú puedes ser negociante de buscarte tu dinero por otro lado pero ahora mismo gracias a dios pues por eso que yo soy profesional porque es una gente que no ando en controversia no ando en faranguleo no ando en vaina yo hago un trabajo que lo asimilen la gente para que se diviertan pero no ando en eso fantameo en esa vaina estamos hablando señores con la personalidad en persona con a maury no estamos hablando es con él con haciendo bromas no estamos hablando en su vida personal me ama esta gente que me conocen que me conocen a mí son gente tuya puede salir en cámara puede salir en cámara que te pueden decir de mí el tipo de persona que yo soy mira me conoce yo yo te conozco que te digan de mí mi humildad como yo soy yo no tengo ni siquiera que pregúntale porque yo me motores mi humildad que me conocen el tipo de persona que yo soy aquí mucha gente de aquí muy querido y sencillo así está con el pueblo y como me gustan de mi motores porque eso también me gusta coñazo usted no tiene que ponerme a mi que habla yo no ando diciendo que fulano que fulano esto mira como a otro mira así siempre ha sido el contenido el de broma que yo ando en un vehículo de cuatro gomas pero tú ando en un vehículo de cuatro gomas porque tú quieres yo ando en ese motor porque yo te critica porque tú andas en este motor porque yo quiero este es un motor cualquiera tampoco pero que sea una máquina si yo digo ahora mismo que es minuto en ese motor a lo que haga es lo que yo somos y el comercio de ese uber cuidado y que tú también eres militar hay que tener cuidado pero te esperaste vela y te hablando con un militar yo estaba hablando de acá pues donde un poder antes del motor que tú vas a hacer tanta pirueta vamos a ver tu vehículo quiero ver tu vehículo no importa no es por el orgullo ni nada yo sé que no te gusta eso pero vamos a mostrarle tu vehículo pero es bueno que la gente sepa pero porque te hablo de eso porque no porque yo me enteré yo sabía que tenía varios vehículos me lo dijeron mira él es callado que la gente mucho habla el tipo de equipo está parado el tipo tiene un apartamento del propio tiene como tres vehículos tiene un carrito viejo que era el primero que tenía ese carrito lo tengo yo no tengo los vehículos aquí es cierto que tú tienes este vehículo aquí porque no tiene porque está en el apartamento es cierto no no en realidad uno no tiene parqueo para uno tenerlo y para que este garaje y como no porque yo estoy en confianza aquí cosa vengo y lo dejo tú sabes pero a mí me gusta vamos para allá vamos para allá señores señores que no todo lo que pinta la gente lo que dice la gente es lo contrario el tipo de trabajador el tipo está parado entonces a maury no me da bien no no vamos a salir bien una pregunta cuánto tú viste por este vehículo bueno que te digo ahí está usted difícil no me la pusiste no porque hay que ser cuando cuando yo la negocié está cuando yo la negocié ok me salió en 32.000 y 32.000 dólares 32 mil dólares, hay unos cuartos y andele y vela, 32 mil, pero esta cuesta más que esa blanca, no jamás la verdad, jamás, sabes que estás hablando, esta fue la segunda, 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 pero loco, a mi no me gustan esos pesos, porque Capricornio tiene una de montilla también ahí, pero vamos a hacerle fronteo, la gente hace lo que le gusta, usted es lo que quiere vivir, el fantameo, antes de tu hacerse fronteo, yo quiero que usted quite ese reloj, porque yo no quiero caer preso, no, eso es con que, si tú rompes ese reloj y se cae aquí y se explota, tú me vas a meter preso, no, yo porque eso le iba a enseñar a una gente, si fue por mí, por estar fronteando la cachucha, un reloj de 2 millones de pesos, que te voy a hacer par de vainas, que hago estas piruetas en los motores, que soy, claro, se va a prender esta vaina feliz, atención, la voy a borrar la entrevista, si no se pasa de 100 mil entre días, la voy a borrar una vez, yo soy así, claro, si no se pasa de 100 mil entre días, la voy a borrar, que sea, esta es la que sobrepase la de Miguel Ángel Martínez, que ya tengo cierto, yo tengo la llave, yo tengo la llave, mira, a Mauri es rico, ahora mismo la gente, los que quieren vivir el fronteo del fantameo, y que yo ando un motor, porque a mí me da mi maldita gana, si yo quiero vehículo prestado, también me lo prestan, no, que yo ando un vehículo prestado, yo vine guillado de loco, y que vamos a, vamos a estarlos en el carrito viejo, explotado, durmiendo, porque tú sabes que a mí me gusta, la maldad y la vaina, y que vamos, para ver cómo vive, que esté explotado, me se fue el tiro por la culata, Yandel, el tipo tiene, no dos vehículos, tiene tres vehículos, una de montilla y dos GPS, y tengo mis motores, que a mí me gustan los motores, no mis motores, y siquiera en vehículos prestados, que muchos, la mayoría andan en vehículos prestados, y fiaos, y se los quitan, fantameando, y está tirando, le está tirando, dura este tuyo también, wow, claro compay, que año es, que año es, que año es, que año es, este modelo, igual que que ella, Yandel, ok, wow, no, 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 señores, miren bien, señores, ah pues prende, prende el tiro, no, señores, es una grasa, es una grasa, es una grasa, ven, vamos a hacer la pirueta, Mauro, vamos a hacer la pirueta, que estamos viral, estamos viral, y el G, entonces, que tú haces en el G, otra cosa, que tú lo ves, que si se ve, mira, que andan hasta en vaina, mira, si se ven Andan hasta a comer, mira, mira como ando yo, me pasó, que que que, dinero, que no, 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 no Así no, y así no, cohen kommama, tolentino, tolentino, tolentino Que anda con ella, mira, no, 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 no Practice que me dejo, traigo, Dios, no, no, no , no, mira, que se la ponen en la cabeza aquí, no, no, eso no es pa' decline so, no, no, Eso no es pa' never that 별, no,ان, no, no, me voy ahí, voy a romper la entrega si no a mauri, ese es mi aceito, tolentino, tolentino amigo, pero en te digo, no, no bardzo Humildemente que uno anda legal Ay, ay, ay Que andan haciendo fantameos Una glow Una 19 11 Andan haciendo fantameos Con Baird Y si tuvieran una negrita Y si andan con ella en la frente Es para que vean El tipo es rico Hay que decirlo No importa que lo sepa el mundo entero Es rico, es rico, es rico No, no, no Tú estás bien Tienes su apartamento propio Hay muchos comediantes Hay muchos que también se hacen bromas por ahí Que lo que están pagando Casas de 3, 4 mil pesos este hombre está parado y es humilde no lo dice mira no quiere que hay que alegrarse a dios por todo mira todo el que está en salud que está vivo que puede trabajar es rico que tiene su familia a mí mi padre falleció todo mi madre viva me fallecieron dos hermanos pero vivo vamos a conocerlo cuando tuyo después de la piruveta y oye me yo te iba a regalar yo dije yandel vamos a comprarle que sea 34 empanadas pero tú eres tú tú eres que me va a dar mi comida no no es que me yo le voy a mandar a buscar a los muchachos ustedes vinieron por lo menos aunque este entrevista le va a generar a ustedes no importa porque es un tipo bacano yo le voy a brindar a ustedes ustedes son cuánto nosotros somos tres el equipo y el camarógrafo para que me callan que sea par de picapollos y cosas que eso es lo que le gusta y refresco y refresco los picapollos lo que le gusta más lo que le gusta a la gente enséñame aquí tú puedes vender y tú no me lo vende allí yo te lo cambio por ibm ese allí me gusta ese allí yo te voy a decir la verdad señores a maury es rico esta vaina yo señores era rico está bien ese allí me lo dejaron a mí en un negocio yo cada yo no jodo tú me entiendes a tú lo negociaste no no si me lo dejaron a mi negocio pero mira es una es un rubicón ay 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 yo sabía que esa planta señores pero mire la planta que tiene a maury y qué pasa en ese allí a maury pero capricornio tiene uno de esos no no es el mío no no es el mío no es el de capricornio es duro y capricornio es mío te debían un dinero no es el mío te debían un dinero un negocio un negocio que estábamos hiciste un negocio señores el hombre está parado pero a mí lo que me gusta es la humildad de él que a él le gusta andar en su motora y hace pirueta y la pirueta conmigo no importa yo hago pirueta conmigo como quiera yo soy apasionado de las motos y el que me conoce lo sabe señores estamos hablando con a maury el de cámara fire le hace toda la broma el actor el niño y ande el cuidado con el niño ahí yo me voy a subir atrás no hace pirueta conmigo yo voy a dar una vuelta y otra cosa tengo maneja otra cosa aparte que tengo la mejor abogada de santo domingo norte como se llama que se la voy a presentar en un momento claro presenta la mejor abogada la mejor jurista de aquí un millón de gente de aquí los mary de aquí de santo mary vamos a conocer a romer y la abogada también un rato se la voy a demostrar vamos a la moto señores atiendan esto aquí señores lo voy a montar pero sólo tú más a mí hace lo mismo esta vaina se encendió a mí me encanta esto esto se encendió a mí me encanta esto me encanta y ahí está ahí está la vaina eso entonces vamos ya vamos aήσes a un pal 상そして ah sí quería ir. el viaje hoy tú y te caímos juntos ¿vámos tú así? es fácil espera mí dale ahí by ge, dale i tocar, vine ahora tú me haría No, 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 no es bien fácil. Mira, mira, agarra ahí, que hagan esto, mira. No, 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 señores, ya, ya. Vamos allá. Vamos a entrarlo aquí. Ahí, mira, mira. Me dio algo. Mira, en ese. Mira. Mira a ver si no una goma así se sale. Sí, mira. Ay, padre amado. ¿Hizo una goma? A mí me gusta esto. Esta es mi pasión. Este hombre es rico. Sé andar en ello. Le doy una goma, hago toda la pirueta. Ahí, ahí, ahí. Enfócame una goma para que tú veas. Ah, pero mira. No, no, una goma no. ¿Seguro? Claro. ¿Pero conmigo atrás? Pero usted va a tirar. Ay, yo no llorarme. Yo no me monto, no es fácil. Solo, venga, enfócame. Solo, vamos. Señores, esto es increíble. Vamos con un millón de views, señores. Ahora mismo, increíble. En una goma, Maui. Y está parado. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, enfócalo bien, Yandel. Enfócalo bien. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí, señores. Ahí viene. Rebalo, hay eco presión. Sí, sí, Rebalo. Hay mucha eco presión. Ven. Dale, cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Cuidado ahí. Señores, no soy responsable. Señores, aquí viene. Ay, 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 ay. Ahí viene compresión. No, está bien. La compresión. No, está bien. ¿Qué hace? No, 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 no. No, no, no. Ahí está bien. Ahí está bien. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué es? Ven, ven muchachos, ven, 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 que yo sigo para esto. Dale para acá, ven, que yo sigo para esto. Ven, ven, vamos acá. Ah, pero mira, vean. Ven, vamos acá, ven. Vamos a ver así, ven. Ah, Mauro, ven. Ah, pero mira, acá no pica pollo. Ven, ven, que tengo hambre. Ah, ven. Wow. Esto es increíble, Yandel. Hasta con comida y todo. Ah, pero mira, le tengo el carro mío ahí, que tanto que va a ir. Mira, ya, sí, perdí. Que yo no le he parado a ese, mi hijo. Ese pica pollo. Ese es el mejor pica pollo. Pero ¿y cuál es el hambre, mi hijo? Sí, 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 sí. ¿Cuál es el hambre? Tú me enseñas ese carro ahorita. Señores. Pica pollo. Tanto que hace, y mucho le gusta montar, y que yo, que mi carro que tiene tanto tiempo, porque yo no le paro a eso, mira donde está arrumbado ahí. Y a mí me gusta andar en mi moto, y tengo los vehículos parados que no jodan en eso. Oh, fresco, maestro. Claro, que uno lo saca cuando uno está en vaina. Fuera de mi actividad, de lo que a mí me gusta, yo ando en esos vehículos. Ah, maurito te pica pollo y tú compraste, ¿te puedo dar el maestro también? Ah, pero fue a comer que tú viniste. Sí, 7 días, maurice, 7 días. Fue a comer que tú viniste. Sí, vamos de pluma esto, porque imagínate, tú compraste demasiada vaina. Te voy a presentar la mejor abogada. La mejor abogada. La mejor abogada que hay aquí. Mira, mira, un refresco ahí, hay como tres refrescos. Vamos a comer, no me puedes comer solo, no me puedes comer solo, no me puedes comer solo, esto es así, esto es natural. No, pero dale para allá, dale para allá, loco. Pon un bolito, pon un bolito, un bolito, coge. ¿Tú ves cómo son la gente conmigo aquí? Son buenos, sí. Están activos conmigo, una vez a lo que yo diga. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, un bolito, vamos a seguir. A lo que yo diga, una vez, están aquí, loco. Mira, el huevo se pica pollo, ¿a dónde lo hacen? Ay, yo no voy a dar para llorar, no sé. Yo lo mandé a buscar, no sé dónde lo fue a buscar. Hasta el perro va a comer. Estás cuidado con todo el mundo aquí. Hasta esos perros, olvídate, esto es nosotros aquí. Esto, este terreno, está a tu disposición aquí, olvídate. ¿Estás bien? Este otro, este terreno está a tu disposición. Esto es tuyo. Esto es de nosotros. La familia. Porque cuando te dice tuyo, no llama a nadie. Mauri, ¿tú te has parado, Mauri? Señores, yo digo que siempre hay que alegrarse a Dios por todo, no quejarse tanto. Quejándose de la vida. Si estamos vivos y en salud, y que podemos generar, y buscar el dinero, no nos quejemos. ¿Qué mensaje? ¿Tú me dices cuando te presente la abogada? Ahora mismo, Mauri, vamos a hablar un poquito contigo ahora. ¡Wow! Venga, porque el picapolli no fue para mí. Fue para ustedes. Venga a comer, maestro, venga a comer, venga a comer. ¿Qué es el caco? Venga a comer, al nombre de Mauri. Venga, venga, venga a comer. Yo le dije que estés ahí para todo el mundo. A Mauri. Aquí, espectador. Primeramente, hermano, muchas gracias por aceptar la entrevista. Tengo para decirte que ahora vamos a conocer la parte fundamental de ti, lo que la gente no conoce de ti. ¿Tu verdadero nombre es Amauri? ¿Amauri qué? Amauri Batista. Amauri Batista. Ah, pero tú eres apellido del manager de Mozart La Para, del muchacho que tuvo un percance contigo, de seguridad, que eso se fue viral. Él no es manager, ni lo era. ¿Es Carlos Batista? Claro. Pero Carlos Batista no fue el que tuvo el inconveniente con él. No, yo digo que tú tienes el apellido. No, él es Carlos. Él es Bautista. Carlos, ajá. No, Batista. Bautista. Oh, ya entiendo ya, ok. Tú eres un muchacho noble, sencillo. ¿Tú naciste aquí? En Santo Domingo. Yo nací aquí en Imecran, en Santo Domingo. Mi familia son del Cibao. Ok. De la gente buena del Cibao. Mi papá Dios lo tenga en gloria. Amén. Es de Montecriti, mi madre de La Vega, que gracias a Dios la tengo viva. Amén. En salud, pidiéndole a Dios que siempre me mantenga envidia, en salud. Amén. Que por ella es que yo vivo. Qué chulo. Sin ella no soy nadie. Por lo que a los hijos, luchen por su madre, cuídenla. Quírenla. Que es el ser más querido que podemos tener nosotros los seres humanos. Amén. La madre. Aunque no toda la madre, no toda la madre, son madres ejemplares. Así es. Pero la mía es una madre ejemplar. Wow. Porque uno ve muchas cosas que hay que reconocerlo. Si usted sabe que su madre es una mujer del mundo, mundana, que anda haciendo y deshaciendo, que usted lo ve, usted no puede ocultar eso, aunque usted sea un hijo. Si mi madre era una mujer, es una mujer consagrada, que no va a ningún tipo de cosa, no tiene, es una mujer que se ha mantenido, fue esposa de un solo hombre, tuvo cuatro hijos con un solo hombre, mi papá Dios lo tenga en gloria, nunca se le ha visto ni yendo ni a negocios, ni bebe ni nada, no es que no tome, pero mi mamá nunca ha hecho eso, ni bebe ni nada, ha sido una mujer, una mujer, una madre ejemplar, que ha luchado por sus hijos. Pero, se nos mataron, se mataron dos hermanos, Dios lo haya cogido en su santo seno, pero mi madre siempre luchó por nosotros. Esos son momentos que tú recordarlo, de esos dos hermanos tuyos, de tu papá, son momentos que a veces, por ejemplo el día de los padres, son momentos que tú te pones a pensar. Imagínate. Yo me imagino. Esos son dolores que nunca se te van, pero uno tiene que seguir la vida, porque hay que, Dios es el único que sabe, a nosotros se nos van los seres queridos, y debemos de acogernos, acogernos a lo que Dios quiera. Así es. Si a nosotros nos duele, cuando se nos va un ser querido, pero Dios es el único que sabe. Solamente dimos Dios en tu mano, en tu mano está. Y yo sigo la vida, me sigo desvirtiendo, pero todo hay que tener una moderación. Sabiendo que si yo tengo a mi madre, ya sea de viva o como quiera, saber que yo tengo gente que no quieren que yo esté en problema. Andar siempre por la derecha. Así es. No buscando problemas, porque mira, sé una cosa que mi madre todo el tiempo lo que ha querido es escuchar buena noticia, de que uno está bien, de que uno no tiene problema. Qué chulo. Yo estoy aquí en RD, mi madre no vive aquí. ¿No, tú para mí no vive aquí? No, no, ella no vive aquí. Mi familia, yo no tengo familia aquí, yo soy un desamparado de la vida, literalmente, porque a mí me gusta mi país. No digas que no tienes familia, tú tienes demasiada gente. No, no, tengo mi familia, todo el mundo me quiere, todo el mundo me quiere, pero a nivel de familia, de sangre, yo no tengo familia aquí, mi familia son afuera. Son americanos, la mayoría vive en Estados Unidos. Mira, no sabía. Sí, mi madre no iba aquí, ni mi madre, ni mi hermana, ni nada, la que me queda en mi familia. Esa es parte de tu riqueza. Digo, soy a nivel de familia, que a mí me gusta mi país. A mi papá no le gustaba viajar, no le gustaba, a él le gustaba la República Dominicana. Aquí está, aquí en el país. A mí me gusta, no se puede ocultar que todo el que se va para los Estados Unidos, fuera de su territorio, es por buscar mejor vida, no porque le guste, sino por buscar mejor vida económica. No porque le guste, porque todo eso que se han ido ahora por la vuelta, entonces esa vaina tan loca por venir, que muchos han venido. Yo hablo con muchos panes que se fueron por la vuelta. Yo también. Yo también, así es. Yo mediante, yo voy para allá ahora, voy con un contacto de trabajo, voy con residencia o con lo que sea, pero voy legal. ¿Nunca he viajado, nunca he viajado? Sí, yo he viajado. Ah, pues a Mauri, porque tú eres una figura, Mauri. Yo he viajado, yo he ido. Me imagino que allá te sigue todo el mundo. Yo he ido en Estados Unidos, eso es, muchachos. Sí, a mí que me siguen, que la gente de Felipeña me dice, Cachucha, todo el mundo pregunta por ti en Estados Unidos. Imagínate a ti. No, no, allá mi familia, en los primos, yo estoy en grupo de la familia, que nomás bien diciendo a mí, yo mira, de que yo veo una abogada, acá de rato me ven llamando por la llamada, con gente fanático de allá, que todo el mundo dice que es loco conmigo, pero a mí me han llamado de países, que yo no lo creo. No, claro. Dominicanos que están en países que yo no pensaba que ahí me han llamado de Perú, me han llamado de Ecuador, me han llamado de Argentina, de que mira, aquí estamos con esta familia que son locos contigo, que ven tu contenido de que tú también te estás facturando. Mira, de que este programa que tú hiciste, que lo hiciste viral, que siempre se va a mencionar el nombre, por eso está ahí lamentablemente. Imagínate, donde quiera que uno valice en eso, que uno aprendió eso y ahora dónde está. Entonces, y que uno sigue por lo menos colaborando en demás programas y la gente ve lo orgánico que uno es. Le gusta el trabajo con uno, así que yo tengo personajes. Dicen, coño, pero como ese muchacho actúa a los artistas locos con uno. Entonces ya eso está trascendido a nivel, tú sabes, del mundo. Vamos a, ya que tocaste esa parte, vamos a hablar muy seriamente ese tema. El programa de Cámara Fire tiene alrededor de ya casi un año como que está como apagado. Y tú tienes como un año que saliste de ese programa o un año y pico. Yo tengo más y lo mismo que yo tengo, eso tiene que caer. Sí, yo creo. Yo no quería hablar, yo no quería hablar. No, porque hay que ser realista. Yo no quería hablar de ese programa porque cada vez que yo hablo, mira, yo voy a los negocios y me mencionan y la gente sigue escuchando ese nombre y por eso está cogiendo dos views. Y también lo siguen poniendo. Y está cogiendo dos views. Yo no quería hablar de ese programa. Tuvimos inconveniente, el cual él no me ha resolvido a mí. Y mira, mira dónde está ahora mismo. Está en el sur. Yo tengo mucho. Yo tengo donde ni siquiera, oye, ni siquiera que ese programa, ni siquiera que vuelva a salir él. Entonces yo no quiero ni siquiera tocar el tema porque cada vez, yo sé que él habla de mí. Y es lo único que le sale a hablar de mí, es bien de mí. Tú eres la imagen. Porque quien lo hizo, quien le abrió la puerta en todos lados fui yo. Sí. Quien lo dio a conocer fui yo porque él no quiere saber nada de él. Eso es obvio, así mismo. A mí me conoce todo el mundo y yo tengo mucha credibilidad. Y todo el mundo cree en mí, me aceptan. Le abrí la puerta en todos lados, que se la cerró. Entonces yo creo que no ni siquiera mencionarlo. No, no, yo te entiendo. De hecho, la gente ven contenido que cree que son recientes, esos contenidos es viejo. Él está tirando contenido viejo de ti. Que contira contenido viejo mío para que pueda generar ahí la gente crean que yo estoy ahí. Yo te entiendo. La gente cree que todavía es tu sí, porque yo vi uno estos días. Saliste. Coges ahí. Que es loco, que esto, que aquello. La broma de la Semana Santa en la playa, eso es viejo, eso lo hice yo viejo. Eso es viejísimo. Que son vainas que lo que da View, eso es viejo. Que cada día te lo veo mandando los links. Yo lo estoy mirando, yo lo estoy viendo, es así. Yo te voy a llamar y te voy a decir, ¿volviste a Cámara Fay de nuevo? Porque lo que genera es lo que yo hago. Porque tú eres la imagen de Cámara Fay. Ahora mismo, ¿cuántos programas no hay? Ahí está el muchacho haciendo cosas que a mí no me gusta hablar de eso. A tu trabajo, pero coño. Sí, 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 es verdad. Copia algo, pero cámbiale, reinventate, hazle algo diferente. Sí, 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 es cierto. Yo no copio broma de nadie, de ningún país que a mí me la mande. Me hice dedicar a esta broma, yo no la copio. Y si yo la voy a copiar, le hago un rediseño. Sí, 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 sí. Le cambio el formato. De hecho, cuando yo estaba en que está facturando, yo hacía la broma del perro muerto. Y le cambié el nombre cuando entré a ese programa. Tú entraste, te están facturando, primero que Nelson Pister. No, no, Nelson Pister. Esa es la vieja guardia, ¿verdad? Nelson Pister, primero que yo, y luego yo entré. ¿Cómo tú consideras Nelson como a Toli? ¿Cuál es tu mujer? No, no, muy bueno, muy bueno. Es mío, mío, muy bueno. Me habló muy bien de ti también. Muy bueno, Nelson Pister es mío, muy bueno. Sí. Creo, ya él está afuera, pero hubo una injusticia. Ay, sí, sí. Hubo una injusticia de parte, y me disculpan, de las autoridades. Sí, sí. Porque una persona dura tanto tiempo. Cinco años, cinco años. Tanto tiempo preso por cosas no tan leves. Lo vamos a poner así, porque se dijo incluso que ni siquiera que él le dio de golpe. No, a la mujer, no. Que él ni siquiera le dio golpe. Pero ¿cuánto no hay? No quiero, tú sabes, porque es un tema. Pero ven acá. Pero hubo un poco de injusticia. Cinco años sin ver su hija, ni nada. Fue muy triste para él, fue muy frustrante, ¿entiendes? Pero ya eso pasó. Lo importante es que él le sirvió de lesión y él está dando un mensaje. Prácticamente todo tiene que ocurrir porque está establecido así. Ahora, Mauri, lo tuyo personal. Tú eres una persona seria, estudiante. Tú estudiabas periodismo, creo, ¿verdad? La locución, mira, si hablamos de estudio y yo te muestro, mira, a mí se me perdieron unos cuantos certificados. Yo estuve en un lugar y se me perdieron unos cuantos certificados que para yo volver, pero tengo copia. Tiene la copia. Para yo volver a buscar esos certificados, tengo que ir a acudir a esos lugares donde yo estudié. Hablando de estudio, mi hermano, a mí me decían, mira, cuando yo estaba en el programa de Georgie, que mucha gente no sabe la trayectoria de uno, donde uno viene, los programas que uno ha estado, porque asimilan más a uno en broma. De los programas y los lugares anotados, los trabajos también que se bota, los trabajos que uno ha tenido, que uno desempeña fuera también de lo que es la actuación. De que yo estudié, yo estudié actuación y eso en el 2006. Oye, ¿cuántos años estamos en el 2006? Sí, 2006, estamos hablando de... Pero yo estaba ya en el medio. 18 años. Pero ya yo estaba haciendo contenido. Yo estaba en el programa de Fuenomenal con Dagoberto, que siempre lo menciono. Con Dagoberto, en el canal 19. Luego entré a Te Están Facturando. Así es. O sea, que yo estaba primero, antes de eso, estudié también con Alfonso Rodríguez. Tú tienes más de 20 años. Con Alfonso Rodríguez y como me mantuve. Y salí de una vez en películas ahí mismo. En el archivo de la ficaría. Y en muchas películas también y doble. Soy Stone, soy Stone, que son los que es Stone Action, que son los que hacen el doble. Ah, tú has hecho. El doble de los protagonistas. Ok, yo entiendo. Y saliendo como actor también, que son muchas cosas que la gente no sabe. Sí, sí. Que te venga uno como broma, de que es bromita, porque no sabe la trayectoria de uno, porque tú no haces un trabajo en el cine. Entonces, que tú no lo ves, que está literalmente, tú no lo ves en la pantalla, pero en el cine, viene siendo como el protagonista. Es así. Porque el que sale como hétero no tiene crédito. No tiene crédito, ya me sé, en el cine y eso. Pero lo que somos es Stone y eso, que hacemos el papel de doble. Claro. Sí, entonces mucha gente no sabe la trayectoria de uno y la película que yo he salido. Así es. Tú me entiendes, lo que yo he estudiado, lo que yo he hecho, dónde yo he trabajado. Yo he pasado por, yo he pasado por mucho, por mucho, estando en el medio. De hecho, cuando yo estaba en el programa de cosas, yo trabajaba para la presidencia. De Georgie. En el programa de Georgie en el 2004, yo trabajaba para la presidencia. Trabajaba para el gobierno. Trabajaba para el gobierno. En la presidencia estaba, estaba en el programa de te están facturando. Oye, ¿cuántos años hace de eso? Es decir que yo, estando en el medio, también estaba trabajando por otro lugar. Sí, no, no. Es una pasión que tú tienes desde pequeño, también. Hay que decirlo. Es lo que pasa, cada quien nace con un arte. Sí, sí. Cuando hablamos de la palabra artista, aquí se entiende que artista es el que canta. No, no, no. Ese es un arte, el arte de cantar. Actual. Artista es todo aquel que tiene un arte. Por ejemplo, mi papá era artista, artista plástico. Ah. Mi papá hacía unos cuadros en helografía que aquí en el país no lo hace nadie. Ese es un artista. Él era, Dios lo tenga en su santo se denomé, era un artista. O sea, como nadie aquí en el país que te hacía a ti igualito en helografía, eso es un arte. Sí, 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 así es. Si tú bailaste de patilla y haces un arte que tú tienes. Claro, claro. Si yo soy actor, yo soy artista. El payaso es un artista, claro. Porque tengo el arte de la actuación. Así es. Entonces aquí, cuando tú dices artista, pues tú te crees que tú eres artista, claro. Pero venga. O sea, la gente dice, tú te crees que tú eres artista. Es artista porque tiene un arte. ¿Y cómo tú te divides entre Broma la Chercha, entre Capricornio? Porque sabemos que estás con Capricornio. Capricornio es mío de lo personal. Coño, la matamos con él. ¿Qué hay que decir? ¿Cómo tú te divides tu tiempo? Capricornio. ¿Qué picoteo para allí? ¿Tú trabajas con Capricornio también? Capricornio, sí. Bueno, bueno. No, lo que pasa es que tú, como tú sabes, que estos son contenidos que uno hace. Ajá. En base, vamos a poner, si yo tengo que hacer con Kuni grabar en Broma la Chercha. Es un horario y estoy con Capricornio y no puedo, ah, no, está viendo Capricornio, no importa, porque ya Capricornio tiene un horario, tiene un horario que quizás vaya, pero muy pocas veces chocan, chocan, aunque uno graba literalmente siempre en la tarde, ¿tú me entiendes? Nunca has pensado tú, saca tu propio espacio, porque todos los artistas, vamos a decir, actores de broma, creadores, de hecho, ese es otra que me cuestiona con eso, ya voy a salir conmigo, yo tengo mi caso, yo tengo mi canal monetizado, que ya yo tengo contenido ahí, lo que pasa es que no le he dado cabida como se debe, ya yo voy a empezar a enseñar a la gente lo que es el verdadero bromita, ahí está, el verdadero actor, el actor orgánico, el que tira las bromas como el que tiene personaje, ¿y cómo te encuentras? El que tiene personaje, mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo un canal monetizado que llaman la Chercha, pero yo lo voy a editar, le voy a poner otro nombre, yo tengo un contenido ahí, yo le voy a dar la primicia, yo te voy a dar la primicia a ti, yo tengo ese canal monetizado y voy a empezar a subir contenido para romper, porque ya está bueno, todo el mundo lo que dice fulano, pero yo te quiero ver en tu canal, porque entienden que uno le está dando vivo a otro y que uno es que lo genera, que uno es que lo genera, tú me entiendes, entonces que cuando yo salga con mi plataforma, tengo el apoyo de todo el mundo, de artistas y de todo el mundo, te lo puedo asegurar, de hecho a mí me ven haciendo propuestas diarias, gente loco, quiero estar en tu canal, mira, yo quiero ser tu editor sin tú pagarme, mientras tanto yo quiero ser tu, tu camarógrafo, yo quiero ser uno de tus actores, yo quiero ser esto, quiero trabajar contigo, eso a diario, que yo pensaba que tu, que Cámara Fai era tuyo, porque tú eres la identificación de Cámara Fai, era mío, era mío porque fui yo que lo prendí, pero a nivel él fue el que sacó el proyecto y todo el mundo cree que era mío, porque al que bien que prendió eso fui yo, no, sí, al 100%, porque no tenía suscriptores, eso solo que tenían como dos mil suscriptores, entonces todo el mundo entendía que era mío, los artistas y todo el mundo, pero pensamos que Cámara Fai era tuyo y usted tiene inconveniente y tú dividiste. Así es, así es, hay muchachos que veo que tú lo estás ayudando en las redes sociales, que trabaja con el chico Sandy, el imprudente, veo que tú le damos la manito enseñando. Que él me tiró un par de veces, muchísimas veces, mírame el favor, que tiene, que quiero un monete, hice un canal que tengo, quiero que tú colabores conmigo y yo le he enseñado, yo le he aconsejado mucho a él, porque yo le he aconsejado y él sabe, él tiene que manejarse en esto, en este medio hay que manejarse con muchas cosas y va, ya, vamos y la fama, no te deje llevar la fama a la cabeza. No, eso es peligroso. Hay que tener humildad y no tú creerte, dejar que la cosa te la digan, yo le iba aconsejando, deja que te digan que tú eres el mejor, no diga que tú eres el mejor, deja que te lo digan. Así es, así es. Siempre deja que te digan la cosa, no lo digas tú. Amén, amén. Deja que tu mérito te lo den, no te lo de tú. ¿Cómo es la vida personal, vamos a nivel de amor, de a Mauri, el gran actor de las bromas, de Cámara Fighter, te están faturando, el actor de película, productor, un gran creativo, ¿cómo es la vida amorótica, vamos a decir? Tiene hijo, tiene mujer, tiene novia, es separado, ¿cómo estás? No es que te estamos buscando novia aquí, sino es que... Mira, todas las cosas que tú estás diciendo, porque yo soy una persona realista. Así es. Y te digo la cosa, aunque le pongas algo, dije que la debí un poco, pero digo la cosa como es. Toda la que tú has dicho, yo la tengo. Ok. ¿En qué sentido? Tengo, tengo hijo. Amén. Gracias a Dios, tengo mi hijo, mi hijo ya es un hombre, es un hombre, tengo una hija, tengo una hembra también que tiene ya ocho años. Oye, qué chulo. Tengo una muñeca, tiene ocho años, ya el hijo mío tiene veinte años. ¿Tu hijo tiene veinte años? El hijo mío es del tamaño tuyo, muchacho, lo que pasa es que yo, la gente me ve como un carajito porque que yo me mantengo siempre y yo sé que tú no querías que mencionara ese tema, pero tú tienes unos años rendidos y no se te ven. Pues ya yo soy un cuarentón y muchas también, y tú ves muchas carajitas y me dicen, mija, ya yo soy un viejo, que me ven a mí como un niño y que por ese muchacho tiene que nadie creer. Loco, a mí me ven gente en la calle, ayer viene y me jaja un tipo, yo me paro en la moto y me paro un tipo ahí en la sirena. Menor, ella te hablaba. Válgala la promoción free. Loco, y me dice, di que loco, yo me quedo mirándote, pero yo te veo a ti en los programas, pero tú te ves, tú te ves más viejo, a mí me dicen, y muchas mujeres a diario, di que mira, yo no te conocía personal, pero tú te ves un muchachito personal, te ves mejor personal, de hecho ahorita tú ves eso mismo, estaba en una casa y me dice, me dice la muchachita, pero es que nadie cree porque tú personal te ves un carajito, te ves mejor y a diario me ves mujeres diciendo, ay gracias, pero yo no lo cojo como que esa mujer me está enamorando, porque hay que tener ética en esto. Uno tiene fanático, tiene fanática, fanática, que el hecho de que esa fanática te esté mirando, no es porque estén enamorada de ti, sino es porque siguen tu trabajo, y cuando ven a ver, puede ser que estén enamorada de ti, porque yo me he dado mujeres que les gusta lo que yo hago, me dicen, ay yo te vivo, me gusta tu trabajo, y se enamoran de uno, pero ya eso que me lo diga ella, no porque yo crea que ella está enamorada de mí. Hay un amigo mío que enfermo contigo, le dice Luis Manuel Durán, él me dice, loco, yo no sigo comediante, no sigo gente que haga broma, no sigo nada, pero ese tipo yo se la dejo caer, ese tipo es el único que me hace reír en la broma, porque la forma de él es tan natural, y es verdad, hermano, yo mismo te lo he dicho a ti muchas veces. Yo soy una persona que es lo que te digo, mira, la humildad siempre ante todo, este muchacho, a mí me dicen, él me menciona, guay, pero tú lo tienes en su boca, mira, la arrogancia, tú sabes que hay muchas personas en medio que tú lo conoces, claro, que lo tienen como arrogante y tienen muchos haters, yo no tengo haters, van a aparecer siempre, yo no tengo haters, personas que son seguidores de otros, que le tiran a uno porque lo cogen a lo personal, y le tiran a uno, y ofenden a uno, esos son haters que son locos, y cuando yo me meto a su página, me siguen. Te siguen de una vez mismo, me siguen, entonces son, no, no, cuando yo me meto a su página, a ver quién es que está comentando de mí, hablando mal de mí, me siguen, y no tienen seguidores, entonces, ¿qué te digo con eso? Hay que ganarse el cariño a los demás, y cuando tú estás en este medio, tú tienes que ser una persona sumisa, porque tú te vales a uno fanático, que si a mí un fanático me llama, yo voy donde ellos, a mí me llaman, loco a diario, yo ando en la moto y yo me devuelvo a loco gente que me llaman, una porque creo que me conocen personalmente, a veces me prendo, me cojo pique, porque me llaman para nada, o mucha gente aquí en el entorno donde yo paso, para pedirle dinero a uno, me llaman, entonces yo he dado bola, cuando doy bola, que le estoy dejando, regálame 50 pesos, regálame 100 pesos, te estoy dando una bola y también 50 pesos, te estoy dando una bola y también me está pidiendo, digo, huepa Dios, ¿a veces en el motor o en la jipeta? Sí, pues yo ando muy poco en los vehículos de cuatro gomas, porque me gustan los motores, y yo otra cosa, aborrezco los tapones, yo ando motores, yo aborrezco los tapones, no es una cosa que me prenda más, por ahí tengo un motor cuando yo ando, de hecho yo tengo ese motor que es muy bueno para andar donde quieres y tú subes para donde quieras, pero tengo el jumbo, que el jumbo no puede no puede estafón. Ah, el jumbo es un rojo que hay, que tiene como decoración o azul o algo así. No, no, porque yo he tenido mucho jumbo, yo tengo un mamey, mamey, yo tengo ese, claro, y tengo el otro que era uno que he morado, que he morado, pues yo he tenido mucho, pero a mí me gustan. ¿Tú lo compras por colección? Por el paseo, porque ese negocio también, yo lo compro y no me lo cambio, es dinero, es dinero, porque cada jipeta que tú compras de eso, eso es dinero. La gente me dice a mí, ¿cómo tú andas en ese motor cuando tú tuviste un accidente? Digo, pero si tú te llevas de eso, no te vas a montar en un carro, no te vas a montar en una guagua, no te vas a montar en un avión, tú no vas a salir a la calle, hasta caminando tú te tropezas y te caes. Ahora, hay que decir la verdad, porque yo te conozco a ti desde hace más de 15 años, pero en el carro que yo siempre te veía andando, eres ese rojo, ese que está ahí. No, ese no, ese no. ¿Tú tienes un carro así? No, no, yo tenía un che, un neón, parecido a ese mismo, ese otro, a mí me gustaba ver todo americano. Yo sabía. A mí me gustaba ver ese carro de Chevrolet. Sí, es un che. Mira, ya le está rumbado, mira, que se parece a ese. Sí, pero el carro está enterito. No, ese carro está nuevo, así como tú lo ves ahí. Sí, yo sé, que yo sé. Ese carro, un neón Chrysler, yo tenía un rojo así, que tú lo llegaste a ver. Claro. Pero yo creo que tú llegaste a ver uno que yo tenía de dos puertas, que le decían el Batman. Ay, el Batman. Que tenía un aletón atrás, que todo el mundo me conoció con ese carro, ese era el final. Era un Nissan, un Nissan 250 SX, eso era el final. Mira, tú estás bendecido, gracias al Señor, va de 15 vehículos, tiene 3GP. No, no, mira, te digo algo. Tiene tu motor, tu apartamento. Hay que alegrar a Dios por todo, yo le doy gracias a Dios que yo me crié en mi padre, Dios lo tenga en gloria. Amén. Me, me, me inculcó buenos ejemplos, mi papá era una persona fajadora y yo desde menor de edad he tenido vehículos. Empecé, yo tuve mi carro, déjame ver, el primer carro mío, yo creo que yo era menor de edad, coño, tuve mi primer carro, que fue mi papá que me lo compró y de ahí yo seguí. De ahí yo seguí negociando, con los motores también. Antes yo compraba motores viejos, compraba, daba 10 mil pesos, 7 mil, 8 mil pesos por un motor, lo remodelaba y lo vendía y le ganaba. Yo siempre he sido negociante. Yo siempre he sido un muchacho trabajador, fajador, que no me gusta hacer lo mal hecho. Si no, ganame el dinero dignamente y puedo estar sin ni uno y no, y a mí no, no, no me llega a la cabeza hacer cosas mal hechas. Amén, amén. Quiero que, quiero a Mauri que aprovechemos este momento para que le dé un mensaje a estos jóvenes que hoy en día están distorsionados, lamentablemente, viviendo una vida como para atrás y haciendo cosas indebidas, con cosas negativas, que a la última lo que le trae es un final triste. Por eso es que yo aprovecho para decir también y felicitar el trabajo que está haciendo Tolentino, ¿entiendes? Tolentino es un ejemplo. Ustedes lo ven como Cherchi y la vaina, pero un ejemplo, por lo menos está limpiando mucha basura. Hay que decirlo. Yo creo que les mando un mensaje a estos jóvenes que nunca es tarde. Pueden estudiar, pueden ponerse a hacer algo y con la mente freca trabajar. Telemaestro. No te vayas lejos. Tú te pones a ver la noticia. ¿Qué tú haces con tú andar luguiando en vehículo exótico? Con tú querer andar pampaneando si tú no, tú tienes un reloj puesto como dice Tolentino. ¿Qué tú haces? Yo ando sin reloj. Yo ando con un reloj que me da la hora para saber el tiempo que me va a tomar para llegar a un lugar. Pero no porque tengo el reloj que me andan buscando. Si tú sabes que tú estás haciendo cosas ilícitas, tú sabes que tú tienes una hora. La hora mía la tiene Dios solamente. No la tiene ningún ser humano bajo la tierra. Cuando tú vas a hacer lo mal hecho, tú tienes una hora que te la puso un ser humano igual que tú. Que ese ser humano dijo, fulano me robó a mí, le tengo su tiempo. Donde yo lo vea, para abajo me va. Tú que andas en el narco, tú que andas haciendo lo mal hecho, que andas haciendo diablura, tú sabes que tú tienes un reloj. Que no es solamente Tolentino que te lo va a poner. Entonces, ¿cómo yo ando? Con el reloj que me tiene Dios a mí, con mi vida. El único que tiene el reloj mío es Dios. Yo tengo un reloj adicional que soy yo que lo manejo, que no me lo maneja nadie a mí. Es el mensaje que te voy a dar. Cógelo de ahí. Mi hermano, mira, de todo corazón siempre te voy a admirar. Y siempre voy a tener mi respeto. Tú eres una persona que tú eres muy creyente en Dios. Te estoy dando cuenta. Mi hermano, mira, lo primero que yo pongo es la palabra de Dios. Yo soy una persona temeroso de Dios. El que no cree en Dios, cada quien hay que dejarlo con su creencia. Así es. Pero el que no cree en Dios, señores, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué los árboles nacen? Es como los animales andan. Tú tienes que saber que existe un Dios. Amén. Y que estamos aquí por un creador. Amén. Y que lo que tú haces, no le digas, no. Esos cristianos que tú ves que también andan haciendo, disfrazándose, 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 disfrazándose. Que están en las redes sociales. Son unos malditos diabólicos. Y escúcheme la expresión. Usted es un satánico. Sí, porque es que están... Hábleme a mí que usted creen en Dios. Que usted busque de Dios. Y que usted le demuestre al mundo. Que usted busque que los demás se congreguen y busquen de Dios. No, porque usted está generando views. No, y en silencio. Que usted está generando controversia. Mira esa pastorada. ¿Cómo es que la pastorada es? Usted es una diabólica. Sí, sí, sí. Ustedes son unos satánicos. Peca más. El que anda jugando con la palabra de Dios. Peca más. Que el que anda... Usted puede andar atracando. Y no le demuestre al otro que usted no lo anda haciendo. Cuando usted anda vendiendo la palabra de Dios como que usted es un santo. Usted es un satánico. Usted está condenado. Es terrible. Por Dios. Usted es un maldito diabólico. Es terrible. Porque usted sabe que la palabra maldita no es una mala palabra. Porque hay muchas personas malditas. Pero crea que le entendió. Y no ande vendiendo lo que no es. Porque usted tiene... Usted está en el libro de la vida. Porque usted sabe dónde es su vida. Va a ser. Entonces... Esos muchachos son delincuentes también. No me hablan. Yo no estoy mencionando. No, pero son unos... No, yo lo menciono. Son unos delincuentes. Son unos delincuentes. Todos los que andan haciendo. Ese contenido. Háblenme a mí. Buscarle. Yo no creo en nadie. Yo no creo en ser. Yo solamente creo en Dios. Ya no se puede creer en nadie. El que cree en Dios y va a hablar de Dios. Que requiere hacer algo. Tiene que tener una intimidad con Dios. Entiende. No tiene que estar... Haciendo un escándalo. Una vaina. No. Así mismo es. Vamos a traer a la doctora. Lo de la doctora. Vamos a mencionarla aquí entonces. Vamos a dejarla para la próxima semana. Cuando quieran una abogada. Cuando quieran una abogada, ¿verdad? Se pueden comunicar al teléfono. ¿De dónde? Que va a poner nuestro amigo Amaury aquí. Una amiga querida de nuestro actor de Cámara Fai, Amaury. Tienes una... Vamos a decir una comunión aquí. Familiar con esta gente. La mejor abogada de aquí. De San Domingo Norte. De Villa Mella. Ahí está. Romerio de la Rosa Moreno. Mira. Eso sí. Una mujer elegante. Que la bendiga. Así es. Pero todo tiene un complemento. Todo tiene un complemento. No solamente es la belleza. Pero la mejor abogada que hay aquí. Se llama Romerio Moreno de la Rosa. De la Rosa Moreno. Rosemary. Aquí en Villa Mella. Así mismo es. Que muchos la conocen. Que viene una persona muy sencilla. Aquí viene mucho... Aquí viene... Aquí a todos los problemas de los motoristas. Y todo eso con documentación. Aquí es que viene. Ella lo resuelve. Seguro todo aquí es que viene. Donde ella. Así mismo es. Hermano Amaury. Entonces... ¿De dónde se llevaron uno ahora? Se llevaron uno. Ustedes ven en la noticia a diario. Que siempre se llevan. Ustedes jóvenes o da pena. Mira, el hijo mío tiene 20 años. El hijo mío anda por ahí. Y el hijo mío, gracias a Dios, anda trabajando. No anda haciendo lo mal hecho. Que sepa yo. Porque yo no le di mal ejemplo. Para que le ande haciendo lo mal hecho. Porque a veces dice que no sabemos lo que los hijos hacen. Pero todo el ejemplo que usted le dé. Y lo que usted le apoye. Es así. Entonces, si usted sabe. Mira ahora. Mira a estos muchachitos que mataron con 20 años. Ay, padre. Sí, sí. Un muchacho con 20 años delinquiendo en la calle. Sí, sí, sí. Sí, así es. Señores. Señores, mira cada rato la noticia. Cada rato. Cada segundo. Cada rato que se llevaron uno. Porque se llevaron uno. Porque andaban atracando. Que esto. No. Cáganese su dinero dignamente. Hago cualquier cosa. Usted sabe que en cualquier momento se lo van a llevar. Es muy bueno. Usted anda donde quiera que yo voy. Yo no necesito ni siquiera andar armado. Así es. El arma mía. Son todo el que era. Donde quiera que yo ando. Que me protegen a mí. Amén, amén. Donde quiera me protegen a mí. Así es. Yo ando con una arma. Por una cosa. Yo ando con tu arma. A mí me cuidan. Cojan este mensaje que le acaba de dar mi amigo hermano a Mauri. Y recuerden que esta plataforma es gracias a ustedes. Este bombo me está atacando un motoconcho. Yo se lo quité ahí adelante. Vamos a tener que entregar este bombo. Porque yo dejé el sombrero mío. A Mauri, mi hermanito. Mira. Muchísimas gracias a tus redes sociales. Que te sigan a tu canal. Cachucha. De lo mío, loco. Personal, personal. Pero es verdad que el perseguidor, loco. Porque en realidad. En realidad tú me tiraste para eso. Pero yo nunca esperé que tú. ¿Quién te dijo que yo iba a caer aquí? Que tú me ibas a caer aquí. Porque tú ves. Te conocen. No, porque la gente se ve en vaina. Te pregunté. De las personas del medio. Mucha gente sabe muchas cosas. Yo fui a Villa Media. Nada más. Nada más allá a Villa Media. Yo pregunté. Fue por parte. Pregúntale a Yandel. No, porque a Mauri es de la broma. No, no, no. Porque a mí también me ven mucho viniendo aquí. Por eso. A mí me ven viniendo mucho aquí. Me mandaron derecho sin mapa. Me dijeron. Vente a ese taller. Que tú lo vengas. Que viene bajando de frente. Cuando yo veo que ese carro. Vean acá. Yo veo ese carro que viene bajando de frente. Yo estoy llegando ahí a saludar a este muchacho. Y le digo yo a Yandel. Yandel. Vamos a comprar dos empanadas. Que él seguro de un mojo conmigo. Digo. Hay más carro de eso. Pero yo dije. Vean acá. Yo veo ese carro. Cachucha habló conmigo. Y yo veo ese carro entrando ahí. Eso tiene que ser cachucha. No, no. Pero está burlado. Hermano. Este es V5. Pero el que usted le da. El primero que aparece a Mauri TV. Ahí ve. De televisión. A Mauri TV. En Facebook y en Instagram. En Facebook y en Instagram. En Facebook y en Mauri Batista TV. Pero el que usted pone a Mauri TV o Batista TV. Ahí le sale. En Facebook. En Instagram. En Mauri TV. Yo ahora mismo me voy a poner con lo de TikTok. Ahí ve. Yo también. Que no jodo con eso. Que yo con TikTok. Mira con TikTok. Barre. Haciendo. Acá señora. Estamos activos. Ya te sabes. Con todo y ala. Dale. 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 Atención mi gente querida, mi gente bella, le habla Jonás Sabiñón De aquí desde Power 13, la más dura de New York Para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña Persiga a el perseguidor Félix Peña con YouTube Se lo digo yo, Jonás Sabiñón De aquí desde Power 13, la más dura de New York Estamos aquí en el Restaurando Julio Un ambiente distinguido para personas distinguidas Si usted viene a Nueva York y viene, ¿a dónde? 215 Weekend Avenue, Middletown, Don Julio Restaurante 215 Weekend Avenue en Middletown, New York 10-09-40, por si se lo voy a dar la dirección La mejor comida criolla, con el mejor sabor Aquí tiene el VIP del Restaurando Julio Este es el VIP del Restaurando Julio Cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito Aquí en el VIP del Restaurando Julio Ya usted sabe ¿Ya ha comido, amigo? No, 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 no ¿Ya ha comido su comida? Ay, ya usted sabe Si te duele la cabeza, Never Pain Si te duele la espalda, Never Pain Si te duele la rodilla, Never Pain Si te duele la cadera, Never Pain Para el dolor y la inflamación, Never Pain es la solución Never Pain Deja que te toque Venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant Un lugar distinguido con un ambiente exquisito Nelly Latin Restaurant Situado en el 400 Main Street, Poquís Teléfono 845-486-5166 Nelly Latin Restaurant Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller Este tipo de eventos que hoy es el primero Como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo Con Ministerio Público, Compras y Contrataciones Por la necesidad de, primero, supervisión, fiscalización En destinar, en todo lo que implica el sector asegurador En todo su desarrollo y sobre todo algo Se está desarrollando mucho en el país, en las diferentes instituciones Atención, por fin, todo barato y fiao En Conás 41 Matres Tenemos especiales en televisores Matres desde 99 dólares en adelante Puebles, comedores, juegos de aposentos, de sala Y todo para tu hogar Y si es cliente, no paga inicial En la 134 North Street, Millertown, New York Y en la 450 Main Street, Poquísi, New York 12601 Teléfonos 845-775-4691 Y el 845-232-5260 Conás, Forniture and Matres La Ballena de los... Gracias por ver el video.